¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les estoy mostrando la segunda parte de las gelatinas que voy a hacer para baby shower. Y aquí le estoy poniendo aceite a mis charolas para estar haciendo cuadritos de gelatina para estar decorando nuestra gelatina. Así que estaré poniendo estos ahí en el refri como están viendo. Y después también haré cuadritos en rosita, pero primero la estaré dejando que se enfríe totalmente. Y para el siguiente día lo estaremos desmoldando y cortando en cuadritos. Aquí les voy a mostrar ya como voy a empezar a desmoldar mis gelatinas chiquitas. Vamos a empezar. Primero yo lo que uso son unos capacillos para estarlas poniendo ahí. Para que no se me peguen en mi charola. Aquí vamos a empezar a desmoldar. Yo empiezo a primero a estar quitando toda la orillita de la gelatina. A estarla despegando. Y después la volteo un poquito para que salga, para que saque un poquito el aire. Y cuando agarre el aire sale perfectamente como pueden ver. Aquí les voy a volver a mostrar. Tengo ahí una servilleta a un lado para estarme secando mis deditos. Porque como la gelatina está un poquito húmeda. Pues necesito que estén secos para poder estarla jalando. Y miren aquí les muestro el caballito. Salió completo. Y así le voy a estar haciendo con todas las gelatinas. Son gelatinas de figuritas de baby shower. Zapatitos, bebés y todo lo que les había enseñado en el otro video. Si no lo vieron pueden pasar a verlo. Este uno antes que este. Ahí estará disponible para que ustedes puedan ver como se hizo esta gelatina desde un principio. Y aquí vamos a empezar a tapar estas gelatinas. Porque las voy a dejar enfriando hasta el siguiente día por la mañana. Esto es un día antes de entregar las gelatinas. Y las estoy envolviendo con en player o vitafil. También así le conocen. Y las vamos a estar guardando en el refri hasta el siguiente día. Y a mí así me gusta guardar mis gelatinas. Hola, como pueden ver ya es otro día. Y ya vamos a empezar a desmoldar la gelatina. La voy a estar poniendo en este cartón. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a empezar a despegarla. Vamos a empezar a despegarla. Vamos a empezar a despegarla. Aquí ya vamos a empezar a estar decorando la gelatina. Vamos a estar poniendo todas las decoraciones. Todas las figuritas que estuvimos haciendo de gelatina. Y aquí como pueden ver mi ayudante las está despegando. Las está desmoldando. Y bueno, pues aquí vamos a estar poniendo todas las figuritas. Las rositas y las blancas. Y mientras tanto ella hace eso. Yo voy a estar pintando la gelatina. Porque en la imagen que me mandaron así venía pintada. Yo por lo regular pues no me gusta pintarla de ahí. Pero me lo pidieron. Y bueno, pues ahí ya vieron que le estuve poniendo color como color carne. Pero pintó un poquito fuerte. Se me olvidó que esa pintura que tenía pintaba un poquito fuerte. Y la puse. Y bueno, la estuve rebajando un poquito con agua. Para que quedara menos. Y ahí yo sigo pintando. Ya estoy matizando con colorante. Con matizador dorado, perdón. Voy a estar poniéndole matizador a algunas figuritas. Para que le dé un toquecito como pues de color a la gelatina. Y como la temática es en color dorado. Pues lo estaré poniendo dorado. Y ya ahí también mi ayudante está cortando la gelatina en cuadritos. La que les había mostrado al principio. La está cortando en cuadritos para al final decorarla con eso. Aquí tengo estas imágenes. Se las voy a estar pegando aquí a la gelatina. Estas imágenes yo las compro. Donde venden todo para repostería. Y también hacen imágenes comestibles. Lo compro por aquí por el centro de mi casa. Y estas imágenes que pedí son especialmente para gelatina. Se llama transfer. Si ustedes la conocen ya saben cual es. Y si no pues les digo que así se llama. Y estas se pegan así en la gelatina directamente. Hay gente que le pone algún pegamento pero yo no. Yo simplemente la pongo así en la gelatina. Y la dejo actuar durante unos 20 minutos. Igual en el video se los voy a estar mostrando. Y les voy a estar explicando. Como estaré pegando cada una de las figuras. Que mandé a hacer. Yo esta imagen la estuve editando. Para mandarla así. Y que me sacaran la foto tal cual como la mandé. La estuve editando con todo lo que iba a necesitar. Tanto el nombre, la imagen del bebé. Y algunas florecitas. Y les estaré dejando una imagen de como la edité. Para que si ustedes hacen alguna gelatina así. Se den una idea de como las edito. Para este hay que darles unos golpecitos. Para que darle bien la pintura. Y le vamos a estar poniendo estos letreritos. Ese va a ir aquí. Y este va a ir aquí abajo. La cesárea. Si no. Quiero la cesárea. Ya viene hechicita. Si es ahí, no. Sabes. No son más mamás. Sabemos de eso. Tengo estas florecitas que también se las vamos a estar pegando. Y también este nombrecito. Lo vamos a estar pegando aquí a los chiquitos. Le voy a estar pegando esta tira de florecitas. Aquí en la parte de lo del vestidito que trae. O no sé que sea. Pero bueno. Lo voy a estar pegando ahí en esa parte. Y le voy a estar pegando. Y le voy a estar pegando varias florecitas más. A todo alrededor de la gelatina. Le vamos a estar pegando muchas florecitas en color rosita. También estas estaban ahí en la imagen que les mostré. Y las estuve recortando de una en una para que fuera más fácil. Ahorita a la hora de estarlos pegando. Para estarlas ubicando así en cada lugar. La vamos a estar poniendo como les mencioné alrededor de todo. Le voy a estar poniendo todas las florecitas que estuve poniendo en la imagen. Las recorté todas y las vamos a estar poniendo. Ya de ahí vamos a empezar a ponerlas en las figuritas. Ahí las estoy poniendo en el bibi. Y estoy poniendo el nombre de la niña. Que se llama Kendall Alaya. Y le estaba poniendo ahí en el caballito también. Eso me pareció una idea muy práctica. Para también a decorar tus figuritas. Si no les quieres poner colorante. Hay algunas veces que sí me ha tocado hacerlas. Pintarlas de colores las imágenes. Las figuritas de la gelatina, perdón. Y ahora en esta ocasión solamente les puse matizador dorado. Y el nombre de la niña. Y también me pareció una decoración sencilla. Pero que se veía, la verdad se veía muy muy bonita. Ya están aquí todos los desas pegados. Las hojas transfer. Y lo vamos a estar dejando aquí unos 20 minutos. Y después lo vamos a estar quitando. Y bien amigos. Pues ya vamos a estar quitándoles las imágenes. Aquí está gelatina. Así fue como estuvo quedando. Y... Miren. Sácame un palillo, ¿no? Y trate el curry rosita. ¿Dónde? Ahí en el cajón están los palillos. Y el curry está ahí adentro. El curry está ahí en donde, en la esquina. Y el curry está ahí. Sí. Y ahora le vamos a estar poniendo la gelatina cuadrada. Estos pedacitos se los vamos a estar poniendo alrededor así de la gelatina. Nada más que voy a tratar que los rositos no peguen en las blancas porque se van a manchar. Es que como le puse la pintura rojita. Gracias por ver el video. Vamos a poner aquí pegamento de fondant y le vamos a estar poniendo esta amarillita aquí. Y miren pues este es el resultado de la gelatina. Así pueden ustedes hacer la suya. Aquí me pasé un poquito con el color. Si ustedes hacen esto, rebajenlo. A mí en la particular me gusta dejarlo blanco. Pero en la foto que me mandó la clienta sí estaba. Pero sí le quedé un poquito fuerte el color. Si ustedes gustan, omitan ese paso o ponganlo un poquito más bajito. Mi colorante estaba muy fuerte. Y bueno, espero que les guste este resultado. Y bueno amigos, pues esto ya sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Yo ahorita ya me tengo que ir a entregar esta gelatina y también un pastel que tengo ahí. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otro video. Si les gustó, no olviden compartir, regalarme un like y suscribirse para seguir subiendo más contenido. Y también, bueno, quiero agradecerles a todos los que se han estado sumando a este canal. Y por último, también quisiera decirles que si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta, yo se los estaré contestando. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.